Ciro, buenas noches. No fue ninguna sorpresa el resultado de la encuesta que reveló Morena y que además realizó para definir a su próximo candidato para el gobierno del Estado de México. Los resultados dieron como ganadora a la secretaria de Educación, Delfina Gómez. En todas las preguntas que se le hizo a los encuestados, ganó Delfina. En la pregunta más importante que decía de la siguiente lista, ¿Usted a quién prefiere como candidato o candidata de Morena? Delfina obtuvo casi el 38% de los votos. En segundo lugar estuvo el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, quien no alcanzó ni el 12%, luego el senador Higinio Martínez con el 8% y en cuarto lugar Horacio Duarte con el 4.8%. Durante este anuncio, Delfina Gómez en una videollamada en la que se conectó con Mario Delgado, quien le notificó los resultados, dijo esto. No queda duda, por los números, por las estadísticas, que usted es la mejor posicionada. Vamos por la revancha, maestra. No nos la volverán a robar. Gracias. Felicidades. Lo recibo con mucho gusto, con mucho corazón y agradezco de verdad a todos los que tuvieron la confianza en emitir una opinión acerca de una servidora. Me comprometo y mi compromiso va a ser el dar lo mejor de mí día con día. Sé lo que significa, sé que es la gran oportunidad para muchos mexiquenses de poder modificar y cambiar lo que tanto anhelamos como ciudadanos y refrendo ese compromiso. El resto de los aspirantes decidió cerrar filas con Delfina. Fernando Vilchis, Horacio Duarte e Eugenio Martínez aceptaron los resultados asegurando incluso que apoyarán a Delfina Gómez. Pues es momento de unidad porque hay que cambiar el gobierno del Estado de México. Delfina Gómez